Si no os habéis dado cuenta ya, os desvelaré el secreto de alguna forma, es bastante sencillo. Estamos dentro de un faro. Podría ser bien la estructura interior de un faro y el concreto es el faro de la vida. Esta sala, este apartado, recogerá todos los proyectos englobados dentro del faro de la vida. Imaginad la sensación debería ser que uno se sitúa aquí y puede ver en estos momentos como la creatividad en la cocina es lo presente en todas las pantallas.